Hoy quiero mirar la luz en un nuevo día Hoy quiero ver el sol y poder continuar Quiero levantarme y poderte olvidar Hoy quiero recorrer otro camino Y que tú me puedas ver, que ha cambiado mi destino Nuevamente estoy de pie No puedo negar que aún te amo Pero ya verás, lo olvidaré No puedo seguir en ti pensando Y poco a poco lo lograré Hoy quiero borrar todo el pasado No quiero pensar que te adoré Voy a buscar en otros brazos lo que contigo nunca encontré No puedo decir que tú eres la culpable No te puedo maldecir Y te vuelvo a repetir Y gracias a tu cariño Algo nuevo aprendí No puedo negar que aún te amo Pero ya verás, lo olvidaré No puedo seguir en ti pensando Y poco a poco lo lograré Hoy quiero borrar todo el pasado No quiero pensar que te adoré Voy a buscar en otros brazos lo que contigo nunca encontré No quiero buscar en otros brazos lo que contigo nunca encontré No quiero volver branca Subtitulado education No quiero borrar todo el partido No quiero borrar todo el partido No quiero و spoke browse No quieroanimarte Solo quiero contar que no coincide Lootle se vaarte Gracias.